¿Cómo son los actores de Marvel en la vida real? Los actores de cine de las películas de DC Comics Oye, empezamos con Zachary, ¿no? Con el protagonista de Shazam Este cuate vino muy poquito a México O sea, creo que vino uno o dos días Haz de cuenta que llegó hoy Y todo el día de mañana tenía que trabajar Y luego hice muy temprano al siguiente día Entonces lo explotaron con todo Hizo entrevistas normales Hizo entrevistas en juegos mecánicos Hizo entrevistas en juegos de destreza Entonces traía un ritmo de trabajo brutal Y a mí me tocaba hasta las 5 de la tarde la entrevista Le dije, madre, lo voy a agarrar súper cansado Ya va a estar todo así, todo bajoneado Pero no, el primero, el tipo es gigante Es de los actores más altos que he visto en mi vida Ya se los he explicado, ¿no? Yo mido un 87 El tipo me llegaba por acá Entonces, ¿qué le estaría pagando a los dos metros? Está muy cañón, así Yo me sentía así como... Y ya jugamos a aventar bolas de béisbol A unos payasitos Íbamos empatados Y al final, pum, pues el desempate lo ganó él Entonces me ganó Pero buena onda Un tipo, como se los he dicho en otras ocasiones Sabe su chamba Es buena onda Cuando todavía no estaban grabando Yo le hice la plática Que cómo se le estaba pasando Y él como concentrado en su trabajo Muy amable contestándome Muy educado Ya después en la parte de lanzar Estuvo divertido Estuvo... Estuvo bastante ameno Creo que es un buen tipo, ¿no? Igual, como se los he dicho otra vez No nos vamos a ir a tomar un café y una chela Pero, para efectos prácticos Él dando lo mejor de sí mismo Tanto para mi entrevista Como la de los demás youtubers y periodistas Que se dieron cita allá en Six Flags ese día Y ustedes lo vieron en el video Creo que es un cuate chido Y obviamente es directamente proporcional Su nivel de carisma al de la película Y al resultado que tuvo en taquilla Le fue súper, súper bien Y ya todo el mundo lo felicitó Este... Hasta Dwayne Johnson se prendió mucho más Para hacer la película de Black Adam con Shazam Y bueno, yo no sé si meter a Dwayne Johnson Como parte del universo de DC Comics O sea, ya está confirmado desde hace mucho tiempo Que va a ser Black Adam Pero no ha salido en ninguna película Es poco lo nuevo que les pueda decir de Dwayne Johnson Le he dedicado un anecdotario entero a él Es uno de los actores más buena onda que conozco Y obviamente porque sabe su trabajo Y da lo mejor de sí mismo No importa si está cansado No importa si está como con muchas entrevistas Siempre da todo Y piensa bien las respuestas que te va a dar Te aporta la entrevista Es divertido Le gusta que se hagan bien las cosas Este es chingonazo el señor Transportémonos pues a la Liga de la Justicia Fui a Londres a hacer las entrevistas de la Liga de la Justicia Y ahí los agarré a todititos en bola Ah no, antes fue la premiere de Batman v Superman Aquí en México Y ahorita les voy a decir por qué es importante este antes y después Vinieron los protagonistas de Batman, Superman y Mujer Maravilla O sea, Gal Gadot, Ben Affleck y Henry Cavill Entonces ahí estaba en el Auditorio Nacional Una super fiesta Y estaban muy, muy, muy buena onda todos El más buena onda de toda la alfombra roja De todo ese elenco Era Ben Affleck Ben Affleck estaba extasiado Estaba super contento Era la primera vez que lo íbamos a ver como Batman Había siempre reconocido el trabajo de Christopher Nolan Y de Christian Bale Y que ahora le tocaba a él Y que lo iba a respetar Y que iba a cuidar al personaje Y estaba super motivado Porque venía la película en individual En donde él iba no solamente a protagonizar Sino a escribir y a producir y a dirigir O sea, todo iba a ser El cuate estaba hablando español cada vez que podía Hicimos ahí una dinámica Esa vez me acompañó mi compa el whereverguero A hacer como esa parte de las dinámicas Él representaba a Superman Yo representaba a Batman Me cayó super, super bien Y vamos a hacer un salto de tiempo al futuro Después en la Liga de la Justicia Yo se los dije en varios videos de News Era prácticamente un hecho que Ben Affleck tenía medio cuerpo Fuera de DC Comics Ya había grabado la Liga de la Justicia Pero todo el mundo sabíamos La rumorología que existía por ahí Es que ya no iba a interpretar más a Batman Y se le veía desencajada la cara Vean este par de clips Cómo estuvo en la alfombra roja Y cómo estuvo en las entrevistas de Londres Era completamente otra persona O sea, en Londres estaba super serio Yo le hice por ahí una pregunta Que ya nos había conquistado Y que queríamos seguirlo viendo como Batman Y esa pregunta Y todas las relacionadas de otros periodistas Con ese tema Las evadía ¿Cuántos películas Vas a grabar para el próximo año? No sé Yo lo tomo uno a uno a uno Para mí es todo muy Básico material Básico 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 En Affleck Pues el seguro costaba Caricisísimo Por los problemas que se rumora Que era como de alcoholismo Y demás que tenía Entonces terminaron dándole las gracias Lamentablemente Después Henry Cavill A él ya lo había hecho Por otra película antes Ah, pues por Super No, vino primero Hizo Superman Solito Hizo Superman Y desde aquel entonces Ustedes pues dijeron Oye, no es como tan buena onda Porque saqué el comentario Sobre los calzones de Superman Ya sabes que antes Se los ponía arriba de los pantalones Como que no les habían dicho Que eran abajo Y yo llevé unos calzones Me los puse por afuera Y él así como Pues güey Estás en una película de superhéroes Diviértete, ¿no? Ahora sí que el que está haciendo el ridículo Es tu servidor Que de chiquito no me presentaron la pena Entonces Yo quería divertirme Y hacer un video Que estuviera fuera de lo común El punto es que sí Tuvo una actitud así De Así como Pues inglés, ¿no? Como dicen El cliché de los ingleses Que son un poco más sobrios Ya después lo vi en Batman v Superman Y traía como la euforia De toda la alfombra roja Y se portó bien Se portó amable Se portó divertido Pero se dice que Es un tipo Vamos a ponerlo así No es un tipo tan expresivo No es un tipo que haga cosas tan fuera de lo común Después lo entrevisté en Las Vegas Para Misión Imposible Y ahí también se portó amable Contestó bien Tenía ahí su perro Viaja con su perro por todo el mundo Un perro Pinche perro Así como Parece caballo Y ahí lo tenía ahí en el set y demás Así que Esa es mi experiencia con Henry Cavill Que Desde ahorita se los digo También ya tiene Medio cuerpo fuera de DC Comics Prácticamente en la Liga de la Justicia Fuimos sus últimos minutos Como Superman Ya veremos El tiempo nos dirá Si es cierto o no Después Gal Gadot La Mujer Maravilla Súper mega linda En la alfombra roja Y después Súper mega linda En la Liga de la Justicia Y después Súper mega linda En la Mujer Maravilla En Individual Esa O sea Muy cañón Aparte que es una mujer Súper guapa Es O sea Te transmite Una vibra de paz Siempre está así como Si No sé qué Claro O sea Súper alivianada Es linda Es tranquila O sea Es guapa Es mi exnovia No lo quise decir Así tan fuerte Pero pues sí O sea Tuvimos alguna vez Algo que Es muy linda Así como se la imaginan Así como lo han visto Así es Eso sí corresponde El personaje con la persona Por ejemplo En la Mujer Maravilla La entrevisté Y estaba embarazada Entonces imagínense Para una mujer embarazada Si ustedes lo saben O no lo saben Trabajar Y vivir el día a día No es como cualquier persona Porque el bebé Está creciendo en su pancita Y entonces Está absorbiendo Absolutamente toda la energía Y entonces De repente Les dan muchísimo sueño Y se cansan más Y etcétera Y esta señorita Así al pie del cañón Súper linda Contrastante Con la actitud De su compadre Que tiene al lado Chris Pine Ese sí Para que veas Siempre Hasta en cuadro En cuadro Lo han visto Que tiene así como cara De como que está Oliendo así Bueno así es En la vida real Siempre súper cortante Siempre súper serio No sabes Si está enojado Si está pensando otra cosa Si te está insultando Con la mirada No sabes Qué onda con él El tipo Está desencajado Lo confirmaron Para La Mujer Maravilla 2 Pero no es tan agradable Estar con él Porque No te da Esa confianza Y no sientes Por lo menos Lo que él expresa Con su cara Y con su físico No sientes que está Disfrutando su trabajo No sientes que está Disfrutando lo que está haciendo Pero bueno Pues ni modo No todo puede ser Miel sobre hojuelas Al que nada más He visto una vez Es a Cyborg Y bueno pues Ray Fisher Pues espero que lo hayas Disfrutado mucho Tu participación En la Liga de la Justicia Porque se acabó Allá en Londres Se portó muy buena onda Pues está chavo Está chamaco Y imagínense Tener la oportunidad De estar en una película Tan grande Estaba súper contento Motivado Agradable Le echaba todas las ganas Del mundo Pero ya anunciaron Que no va a haber más Cyborg En el universo cinematográfico De DC Comics Otro que está muy chistoso Y que es muy agradable Que sí Es como lo han visto O sea Si se han visto a Ezra Miller Como Flash En persona Es así Es mega exótico No solamente En sus preferencias sentimentales Sino en su físico Es una persona Muy exótico Podríamos definirlo En esta comunidad Tan larga de siglas Que han clasificado LGBTTTIQ Y todas las anexas Él entraría en la Q Que es en el queer Que son hombres Que son O sea No es como que estén pintados Ni nada Pero que se visten Con ropa femenina Y entonces Acá rato lo ves Súper femenino Ahí en la entrevista De La Liga de la Justicia Traía como un vestido Ahí extraño Después en la Comic Con Lo entrevisté también Para Animales Fantásticos Y ahí va Como vestido Como de honguito Con princesa Está muy chistoso Pero lo lleva Con tal seguridad El tipo que Pues te cae muy bien Y está muy chistoso Y es muy buena onda Aparte Le pides una foto Jamás se la niega nadie Se la pasa riéndose Se la pasa disfrutando A la gente Platicando con ellos Es un tipo Que realmente disfruta Su trabajo Y su vida Y que no tiene Ningún tapujo Y no tiene Ninguna limitante Ninguna barrera Para demostrar Y expresar Quién es Aunque no sea tan común Y aunque podría ser Criticado y señalado Chingón por eso Mientes mierda Me caes muy bien Después Jason Momoa Jason Momoa Energía pura También la primera vez Que lo vi Fue ahí en la Liga de la Justicia En Londres Contrasta su físico Tan imponente Con lo bonachón que es Hola ¿Cómo estás? Como que es súper buena vibra Y después en Aquaman Lo entrevisté Y pues ¿Qué les puedo decir? Pues me ganó Cuando estaba Esa primera Fui con Luca Y en ese momento Tenía mal lo de la pierna Entonces estaba Yo sentado hasta el frente Y ahí estaba Luca Conmigo Y desde que Jason Momoa Lo vio Que estaba grabando Me estaba ayudando Luca A grabar con la GoPro Le habló a la GoPro De Luca Después le dio el tridente De Aquaman Luca estaba encantado Es un tipo que le gusta Hacer cosas fuera de lo común En alfombras rojas Y de repente se aventó Un jaca Me parece que en Nueva Zelanda Es un tipo que está Súper emocionado Y contento Y se ha metido mucho En redes sociales Tiene su canal de YouTube Ahí te muestra Parte de su vida Después cuando lo entrevisté Ya así uno a uno Sentados Yo le dije a Luca A ver ahí te quedas No haga ruido Espérame Es una entrevista No puedes decir nada ¿Ok? Y desde que lo vio Jason Momoa Dijo Luca Ven acá con tu tío Aquaman No sé qué Es un tipo que Irónica Es una obviedad Lo que voy a decir Tal vez Pero no tiene miedo A expresar que Realmente se la pasa bien Que no tiene peticiones Petulantes Ni absurdas Sino que es un cuate Que está agradecido Con lo que le está pasando Y se ha convertido Desde que salió Alguna vez en Game of Thrones Hasta estos personajes Y lo que está planeando En el futuro Y se convirtió En la película más vista De la historia De DC Comics Pues bueno Jason Momoa Se merece todo lo que le está llegando Otros actores de DC Comics Que he entrevistado Y no precisamente En la película de DC Sino en otras Es por ejemplo El señor Tom Hardy No solamente hizo a Bane También se pasó a la casa de frente Hizo a el señor Venom Él es raro Porque es como un tipo De estas mentes creativas Siento Que están como dispersos Viven en otra frecuencia Como que Les preguntas algo Y se conectan acá En diferentes frecuencias Y ponen cara Y entonces como que se van Y entonces como que divagan Y te contestan Pero o sea No lo hacen a propósito Pero es muy curioso verlo ¿No? Como maneja su físico Y como dentro de esa locura Bien concentrada Y bien controlada Que tiene Pues trata de ser Lo más cuerdo posible Entrevisté también En otra película En una que salió Con Sasha Baron Cohen A Mark Strong Que es El que hizo De siniestro En la película De Linterna Verde Y después ahora Hace al Dr. Shyvana En Shazam Ese cuate Es un lord inglés ¿No? Otro de los clichés Que tienen los ingleses Es que son súper elegantes Y muy educados Y este cuate es así No es petulante Sino es educado Es una persona Como súper recta Y es muy amable Y te hace sentir en casa Te hace sentir Como un buen anfitrión Pues ya no cuenta Hablar de Ryan Reynolds Porque ya hemos hablado Mucho de él Es muy buena onda Y ya no es parte Fue Linterna Verde Pero ya no va a ser Más Linterna Verde De los directores James Wan James Wan Es un cuate Que si lo ves en la calle O sea Yo lo vi En la Comic Con De repente en la noche Pasaba Y si no fuera por Los gorilas de seguridad Que lo rodeaban Pues pasaría Totalmente desapercibido Es un tipo Súper chaparrito Flaquito Tiene una güera Espectacular de novia O de esposa No sé qué sea Pero en todas las películas Que lo he entrevistado En las de terror Y en esta de Aquaman Es todo sonriente ¡Claro! ¿Cómo estás? Así que Así como Se la está pasando muy bien Creo que es parte De la magia que tiene Para hacer las películas Deja sorprender Se la pasa bien Haciendo su trabajo Patty Jenkins La directora de Mujer Maravilla Ella es más Serizona Linda Pero serizona Como más formal Es una señora Como más formal Como se figura Así como ejecutiva Como muy políticamente Correcta Muy amable Pero como poniendo Su límite siempre Bueno Deadshot Lo hace Will Smith A Will Smith Solamente lo traté Alguna vez En la conferencia Que hizo Netflix De la película de Bright Es un showman Te aporta siempre Todo el tiempo Y aparte es un tipo Que se ha adaptado A los tiempos modernos Porque él nació Muy en la vieja guardia De los Todavía de las grandes Estrellas de televisión Luego grandes estrellas De cine Y ha evolucionado A adaptarse a las redes sociales A saber que Ahora tiene que trabajar Incluso un poquito más Que la conexión con la gente No solamente te la da La pantalla grande Sino el día a día Las redes sociales Etcétera Etcétera Es un tipazo Y por eso es una de las grandes Estrellas de este planeta Y con eso rematamos Este anecdotario Espero que les haya gustado Y que haya podido Expresar un poquito Dado una fotografía Más íntima De lo que son los actores Cuando los tratas Así uno a uno Dime a ti Quien en pantalla Te ha caído mejor Quien te ha caído peor Quien en las entrevistas Que hemos tenido Te ha caído mejor Quien no te ha caído también Por favor comenta Para eso son los anecdotarios Para que compartamos Nuestros puntos de vista Y si quieres otro Ya sabes que también Puedes comentarlo Y pedirlo A través del hashtag anecdotario En todas mis redes sociales En Instagram En Twitter En Facebook Y obviamente En este canal de YouTube Mientras tanto Vámonos Que a que espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau Chau